Tenemos ahí un grupo de todos los docentes de Biometría 1 y Biometría 2 que tenemos un grupo de... tenemos unos subsidios exactos con la sociedad que son para extensión, o sea, es para salir de la facultad y transmitir nuestros conocimientos afuera de la facultad. Una de las problemáticas que nosotros detectamos dentro, asociada con la estadística, es que muchos alumnos llegan a la facultad sin haber visto nada de estadística en el secundario. Y miramos los programas de estadística de secundario, todos los programas de secundario de matemática tienen estadística, pero muchas veces los profesores no lo dan, lo dejan al final de cuatro meses y no lo dan. Entonces nosotros lo que empezamos a hacer son talleres en donde vamos a los... no al secundario directamente de hablar con los alumnos, sino al profesorado para hablar con los futuros profesores de matemática y enseñarles algunas estrategias para, jugando, enseñar a los alumnos estadística. Y así armamos varios talleres y demás. Hay talleres de estadística descriptiva, donde lo que se hace es analizar toda... mucha información que hay en los medios de comunicación, donde la estadística descriptiva no está bien aplicada o no hay buena representatividad en las muestras que se toman, estudios experimentales observacionales y demás. Otro taller que es de probabilidades y jugamos, básicamente jugamos a la ruleta, les decimos a los distintos chicos que tengan distintas estrategias y vemos después los resultados que tienen y quién ganó más y quién ganó menos. Y te digo, naturalmente llegás al concepto de probabilidad automáticamente jugando a la ruleta. Eso sí, tienes que llevar los paños de ruleta al aula, llevamos la ruleta y es jugar. Y a una hora que están jugando, todos se dan cuenta, muchos ya lo saben intuitivamente, que no es lo mismo apostar una cosa, apostar otra y demás, pero después lo formalizás claramente y llegás a lo mismo que vemos acá en la materia, lo podés ver con alumnos de secundario. Después hay otro que es de diseño de experimentos y demás, planteamos un diseño que está mal hecho y todos empiezan a quejarse indignos, ¿cómo vas a hacer eso? Y la idea es ver cómo debería hacerse un experimento para que esté bien hecho. Todos esos talleres los llevamos al secundario, que es un ámbito de vuelta, que sale en nuestra zona de confort, porque te estás manejando en un mundo distinto y demás, pero que realmente está bueno y vemos que ahí se puede tener cierto impacto en que le pierdan el miedo. Porque hay un problema que para mí los profesores de matemática saben mucho de matemática y la estadística no es de los que se sienten más cómodos. Ellos se sienten mucho más cómodos demostrando teoremas y demás y la estadística tiene una parte de demostración pero tiene otra parte que es que esos datos, hay información ahí que hay que poder analizar y extraer. Y con estas herramientas logramos ver eso. Y la verdad que es una buena experiencia esto, salir de la facultad, interactuar con otra gente y demás. Estos talleres de extensión están buenos. Hay grupos que trabajan con el taller de agua, que van y hacen análisis de calidad de agua en distintas zonas. Hay varios de estos proyectos de extensión que es salir de la facultad.